Juan Orbaché Cazón fue alcalde de la ciudad de Santander 10 años, una década. Después fue durante 8 años presidente regional, presidente de la región en Cantabria. Y ha sido año y medio otras cosas en la política desde aquel origen en el que empezó en el Ayuntamiento Franquista siendo simplemente concejal. Pero nunca fue un hombre indiferente y nunca fue un hombre que estuviese ajeno a razonables polémicas porque no hurtó decisiones y convicciones a veces fuertes, a veces y desde luego casi siempre, encontradas o no, pero compartidas porque se las ingeniaba para lograrlo en la etapa de alcalde. Juan, es una pregunta obligada. ¿Es más difícil ser alcalde o más fácil? Yo creo que era más fácil para ti. Hay quien piensa que con un orden del día y dándole a cada uno de los contrarios un poco de lo que espera, el alcalde puede conseguir lo que desea. En cambio, donde hay un parlamento no es lo mismo por el trasiego parlamentario. No sé si esto es una especie de simplismo. ¿Qué ha sido más difícil para ti? Obviamente creo que lo segundo. Pero ¿cuáles son las razones con las que tú lo puedes justificar? ¿Fue la época? ¿Son los métodos? ¿Fue la oposición? ¿Sería bueno tener un pensamiento tuyo que enfrente una etapa a otra y tenga una serena conclusión a la vista de nuestros telespectadores? En mi época, el alcalde tenía más centralizado el poder y por lo tanto, de alguna manera, la acción se reflejaba más inmediatamente. En la diputación, al haber ayuntamientos y ejercitarse el poder, por así decirlo, la función pública en esos ayuntamientos como soporte físico o como soporte de la actuación, el contar con los ayuntamientos, el estar sometido a las veleidades de determinados alcaldes, hacía quizá más compleja la situación. Pero, sobre todo, porque no quiero aquí dejar la impresión de que los alcaldes dificultaban, el hecho de la división en consejerías, por así decir, del poder, producía dificultades porque el funcionariado tendía a apropiarse de la función del consejero. Y yo, por desgracia, he de decir, cuando se habla, y aquí no me importa ser duro, cuando se habla de los compañeros útiles, no, no se me ha ido la palabra exactamente, de los compañeros de viaje, o de los tontos útiles, perdón, sí, de los tontos útiles, yo he de decir que estuve rodeado de tontos inútiles. Pero no todos, caramba. Por unas cosas y otras, todos. ¿Pero hablas de políticos, funcionarios o del conjunto? No, no de políticos. Ah. Porque cuando se piensa que la comisión de investigación, que fue el elemento base que se necesitaba para acudir a los tribunales y que se constituyó esa comisión de investigación como el beso de Judas para formalmente escandalizar y formalmente justificar a través del escándalo, la moción de censura, teniendo los votos, alguno de los que tenían que ir a votar, estaban de viaje, no hay quien se lo crea, ¿verdad que no? Bueno, pues esos fueron los que me acompañaron. Y eso me producía dificultades porque precisamente, no por endeosado todo lo contrario, cuando tenía que haber aplicado un control absoluto por dejar cierta facultad, se me descontrolaron. Bueno, en cambio, en el segundo periodo de los cuatro años, todo papel que tenía que hacerse, todo papel que tenía que cursarse, tenía que llevar mi firma. Eso me imponía, pues, firmar a veces, pues, 500 papeles diarios. Pero, Juan, ¿por qué era un personalismo tuyo que lo quería supervisar todo? Porque si no me engañaban, ¿cómo me engañaron? No es fácil engañar de ti. ¿En qué sentido te engañaban? Porque, claro, llegaba a veces al Consejo de Gobierno con validación de tal cosa. Y yo no conocía los expedientes. Así convalidé algo por lo que condenaron a un consejero, en virtud de lo cual ese consejero adjudicó cerca de 70 millones de pesetas para un estudio sociológico de los efectos del asfaltado o del programa de asfaltado en la región, cuyo estudio eran aproximadamente 400 pequeñitos estudios. Y cuando después, con motivo del procesamiento, lo analicé, eran todos iguales. El estudio eran cuatro páginas y cambiaba cada estudio el nombre del ayuntamiento. Lo demás era idéntico. Y por eso se cobró 70 millones de pesetas. A ese consejero, evidentemente, le retiré del Consejo de Gobierno. Pero es curioso que a ese consejero se le aplicó un indulto y a mí todavía no me han indultado. Juan, ¿tú piensas que has sido, en cierta manera, una víctima de tus propios colaboradores, de algún fallo de ti mismo, de la habilidad de la oposición? Juan, más que culpables en el sentido judaico de la culpa, si lo miras con un poco de serenidad, de ser posible, di esta, esta y esta son las claves de que a mí me fuera mal en esto. Yo he sido una víctima de un aspecto político. Cuando yo proclamé, proclamé en una universidad internacional, en un diálogo, además, cuando expresé, bien o mal, porque evidentemente cuando se expresa algo brevemente nunca se puede expresar bien, que quizás los problemas de ETA se hubieran solucionado con un referéndum en el País Vasco, que es lo que se llama hoy la facultad de decidir o el autopronunciamiento, aquello fue un escándalo absoluto. Llegó a decir un señor, cuyo nombre es decir aquí, el señor Jiménez de Parga, que había que condenarse a 12 años de cárcel. Este señor que fue ministro de Trabajo de UCD, nefasto, que luego sigue en un proceso de enchufes, y de enchufes porque no lo puedo decir de otra manera hasta terminar como presidente del Tribunal Constitucional. El presidente magistrado, en un cursus honores o honorum permanentemente de aferramiento al poder, fuera del color que fuera, y decía que por haber hablado y opinar que los problemas del País Vasco se solucionaron con un referéndum, decía que tenía que ir 12 años a la cárcel cuando ya la Constitución española estaba aprobada, porque esto fue en el 83 y la Constitución española del 79, que consagraba el derecho a la libre expresión, es algo inconcebible. Recuerdo que entonces el ínclito blanco, Jaime de nombre, decía que atentaba contra la unidad de España, y digo que entonces en la transición esto hubiera podido ser una solución, porque ETA es un conjunto de fuerzas católicas y comunistas que se unieron. La amalgama que los constituyó fue un nacionalismo y la frontera francesa. La frontera francesa, que claro, para Francia siempre, en el que España esté supeditado a sus intereses políticos y económicos, ha sido esencial políticos y económicos y de seguridad. Y evidentemente la ETA es una creación de sectores de la Iglesia Católica, del Partido Comunista y de nacionalismos extremistas. Y si en el año 79, si hubiera hecho un referendo respecto de si la sociedad vasca quería la independencia, que yo pienso que hubieran fracasado los que pretendían la independencia estrepitosamente, no se podría decir lo mismo hoy seguramente, porque ya ha habido generaciones que pueden votar desde el año 79 que quizás mi vaticinio le hicieran, o un posible vaticinio le hicieran dudoso. Pero evidentemente el argumento que ha tenido siempre ETA para matar y para poner bombas ha sido de que al pueblo vasco no le dejaban autodeterminarse. Y yo estoy convencido que en el año 79 el pueblo vasco se hubiera autodeterminado en favor de integrarse en la nación española. Estoy convencido. Bueno, los votos fueron libres para la muy descentralizada, más que cualquier lander alemán que tienen, y todavía a esos señores habría que cualificar mucho qué sector de qué iglesia, porque generalizarlo tienes un peligro, pero tú y yo no se entendemos. Dictos sectores católicos... Sí, ciertos sectores, en efecto. Ciertos sectores. Ahora, ¿cómo ves lo que ahora se está haciendo? ¿Le das un voto generoso eres cuando la opinión lo requiere al presidente para que intente hacer una paz que no hay nadie que no quiera, o crees que está condenado al fracaso? Por supuesto, yo creo que un voto de confianza tiene... Un voto no de confianza, porque la expresión sería absurda. Tiene el derecho... A intentarlo. A intentarlo. Y tal vez la obligación. Evidentemente, cuando un político tiene derecho a hacer algo, debe intentarlo, y debe hacerlo. Tiene el derecho político porque tiene unos votos y una serie de partidos que junto con los votos que tiene el Partido Socialista configuran una mayoría. Y por lo tanto, la mayoría tiene el derecho a intentarlo. Otra cosa es que el problema es complejo, porque a nadie se le alcanza que ETA lo que va a pedir es la liberación de sus presos, posiblemente ese referéndum de autogobierno, o de autodeterminación, casi convencidos de que no se le van a conceder para justificarles esa bandera. Porque hemos visto a lo largo de la historia que determinadas banderas se alzaban a conciencia de que no tenían ninguna virtualidad, ninguna posibilidad de triunfar. Pero se alzaban a sabiendas de que, como se la iban a arrebatar, podrían practicar el irredentismo. Y el victimismo. Y el victimismo. Más que el victimismo, el irredentismo. Juan, yo quiero regresar a otra cosa de interés. Tú mencionaste la UCD. Y esto fue la causa del complot. Aprovecharon algunos cuestiones personales, como Fraga y Latocino. Y, por ejemplo, y voy a decir qué causas, cuando el Consejo de Gobierno en el año 91, esto es importante que lo sepa la opinión pública, en el año 91, como se decía, que el vertedero de Maruelo estaba colmatado por el Gobierno de gestión, adjudicaron en 20 días una máquina quemadora de basuras por casi, desde el 91 hasta el 2027, ya era una máquina de larga duración, por 57.000 millones de pesetas. Y cuando en una reunión con cascos en mi despacho, delante del señor Bernía, le dije que eso había sido una monstruosidad y que se había hecho para financiarse los partidos, me contestó que es que el dinero de los partidos tenía que viajar por las alcantarillas. Y cuando yo eché abajo esa adjudicación, porque se adjudicó sin tener siquiera el terreno para colocarla. En abstracto. Parece que hemos entrado en el mundo de la peste, el de las ratas que viajan por las subterráneas. El de las ratas, por las alcantarillas. Y yo he de decir aquí que considero que una de las mayores ratas de alcantarillas de España, en sentido político, es el señor Cascos. Bueno, yo no dije nada, me limité a ponerte la capacidad de opinar. Porque si se analiza ahora la famosa Terminal 4, el despropósito de esa obra es absoluto. Porque si se analiza el aeropuerto de Nueva York, yo creo que el aeropuerto de Nueva York, lo que es la Terminal, cabe en una de las alitas de esa Terminal 4. Y yo no creo que el aeropuerto de Nueva York tenga menos viajeros que el aeropuerto de Madrid. Juan, mencionaste a la UCD, mencionaste los partidos, y yo no sé si tú te consideras un hombre de partido o no. Estuviste en varios. ¿Estuviste como independiente? No, en varios no. Bueno, estoy diciendo ahora, como independiente luego con la coalición, en la UCD, que entraste en una emergencia grave de la UCD aquí, cuando realmente casi estaban desarbolados como una especie de posible triunfante salvador de los residuos de aquella UCD. ¿Qué opinión tienes de los partidos? ¿Te consideras un hombre de partido o honradamente piensas que tu entendimiento de las disciplinas que procedan de arriba a abajo no va para una gestión cercana como era la que tú tenías conocedor del terreno? No, efectivamente. Yo recuerdo cuando el Partido Popular entonces alzó como bandera la abstención en el referéndum de la OTAN. Aquí a mí me pareció una monstruosidad absoluta. Porque una de las causas de que ahora ya hay indefinición política es que ya no hay lucha este o este, o comunismo-capitalismo. Es decir, al acabarse el comunismo en Rusia han cambiado mucho las circunstancias. Ahora digamos que estamos en una lucha, por llamarlo de alguna manera, o una pugna, más mundo árabe y mundo occidental. No mundo árabe, determinados sectores árabes. Islámicos. Islámicos, que son muy pequeños, pero que son los que consideran, por ejemplo, la independencia de Argelia, a base de degollar personas. Degollaron a cientos de miles de personas. ¿Y cómo actuaban esta gente? Entraban en un aduar y degollaban hombres, mujeres, niños a todos para impartir el terror. Pero yendo a la pregunta... Eso es, tú eres un hombre que puede ser disciplinado dentro de un partido o eso era casi impensable. Es que esa palabra disciplina dentro de un partido me parece una absurda. Yo entiendo que la disciplina es necesaria en el ejército, pero para una finalidad concreta. Pero disciplina de que el que se diga a una persona porque intereses políticos de él, en concreto, porque ¿qué es un partido? Son las personas que en cada momento le gobiernan. Y esas personas desaparecen. Entonces, decía San Francisco de Borja, o dijo, cuando se murió su rey y destaparon el sarcófago antes de enterrarle para, digamos, para cerciorarle de que el entierro se hacía efectivo de los restos, dijo, yo no quiero servir más al señor que se me muera. ¿Cómo va a ser un partido que tenga que estar de rodillas ante lo que decía Fraga, de rodillas ante lo que decía Aznar, de rodillas ahora ante lo que decía Rajoy? ¿Y qué decía Fraga? Que había que abstenerse de la OTAN. ¿Qué decía Aznar? Que había que entrar en la guerra de Irak. ¿Y qué hicieron a Rajoy? Que el señor Zapatero destruye España. ¿Y qué hay que decir? ¿Y qué hay que decir? Hay que ponerse de rodillas y decir, sí, pues yo creo que... No, pero habrá unas alternativas en otras palabras. En la primera entrevista me hablabas de la venganza interminable de la izquierda. Ahora hablas de las posiciones cuasi militaristas de obediencia absoluta que exige la derecha. ¿Qué nos queda? Nos quedaría un partido regionalista que inventaste y también murió. Si no murió están un poco por ahí sin el liderazgo. Sin el liderazgo, evidentemente. ¿Por qué inventaste ese partido? ¿Lo sentías de verdad? Como por causa de cuatro remitidos de prensa y el gobierno de Entre Sotos publicó como unos 40 y no me estoy metiendo con Entre Sotos, cuando alguien no tiene televisión y tiene periódicos tiene que defenderse. Porque las televisiones autonómicas, perdón, están costando al país miles de millones de pesetas. financiadas con dinero público y evidentemente las televisiones autonómicas las utilizan los presidentes del partido que gobierna. Nadie utilizó más la televisión catalana que el señor Puyol como utiliza el señor Chávez la televisión venezolana. Entonces, lo que estoy diciendo es que el sistema democrático indudablemente es a través de partidos. Pero esa disciplina ciega que haga que porque una persona de un partido opine de diferente forma se concite la venganza y el odio porque además se demuestra que ese señor tenía razón y que el referéndum de la OTAN iba a ganar. Y lo que yo más cercanamente te pregunto es ¿no era bastante ya un partido regionalista en Cantabria para que tú inventaras otro? ¿Por qué fue necesario eso? No, no era un partido regionalista el que yo inventé. ¿Te arrepientes de eso? No, 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 en absoluto. Y la prueba es que no se le dejó que le votaran tan temible entre comillas era que a las dos de la mañana se reunió la Junta Electoral movida por cascos y por el señor el señor del avión ¿y sabe usted quién es el señor del avión? No, no, don Juan no sé. El señor del avión que por ahorrar yo no sé si serían dos millones de pesetas tampoco era mucho dinero de un viaje consintió que se alquilara un avión tan en condiciones que se estrelló con setenta y tantos militares a bordo no sé usted quién es el señor del avión santo cielo sí sí, ahora sí ese señor del avión se reunió de noche recolectando jueces para reunir la Junta Electoral para que a la mañana siguiente a las ocho de la mañana colocaran en todos los los colegios electorales no se puede votar a Roma Echea ese señor del avión es el que movió eso junto con Cascos luego resulta que a UPK se le tenía temor pero es que hay más esos señores del avión y el señor Cascos cuando el PP sacó trece diputados en el año 95 y nosotros sacamos siete a pesar de que no dejaron votar a nuestro partido pactó con el señor Revilla en minoría cuando trece y siete eran veinte que era la mayoría absoluta ¿qué sientes cuando el señor Revilla dice que Cabarcelona es una gran obra ahora? No siento nada el señor Revilla yo no siento nada yo señor Revilla ya dije todo lo que tenía que decir el señor Revilla yo dije y lo mantengo sois jóvenes pero mucha gente habrá que me oiga había antiguamente el teatro argentino el teatro cirujera y había unos payasos en el interior que eran los que decían los chistes y los que actuaban pero afuera en la plataforma para que lo viera la gente sonaba el sonido y había unos payasos como el carao que me parece que hablaban imitándolo de dentro eso le dije al señor Revilla en el parlamento no tengo más que decir de él ¿qué opinión te merece el saliente alcalde Gonzalo Piñeiro? ¿quién? señor Piñeiro con calma el señor Piñeiro descendiente de quienes en su momento pudiendo permitieron destruir el teatro Pereda ha construido en zonas verdes o ha permitido construir en zonas verdes si las voy a decir en la zona que está enfrente Marqués de la Armida unos terrenos que eran propiedad de la Jontro del Puerto donde había unas vigas de hierro que yo pinté de verde como zona verde y así se aprobó el plan como esa zona verde después también se consideró zonas verdes en lo alto en la calle alta y hoy las veo construidas se permitió derribar el Coliseo cuando había en el plan general se quedaba configurado como cine y voy a decir una cosa alguien podría pensar es que el dueño también tenía derecho a la vida sí pero el dueño tenía derecho a pedir que se le expropiara su propiedad y se conservara ese cine hay quien dice que tú tenías una especial habilidad para el último piso que entendías la ley de tal manera que yo he oído esto tú corrígemelo porque veo que además te hace brotar una sonrisa y decían no era legal pero no era ilegal y había una especie de alegalidad en la altura no sé qué puedas decir esto si yo reduje las alturas en todo Santander y se conservaron gracias a mí se conservaron que ya se habían cometido desmanes se conservó por ejemplo yo no hubiera consentido algo que un expresidente de la deputación hizo en la segunda línea del muelle hacia el final construyó una casa horrenda y conseguí los mejores solares para zonas verdes y mi última mi última consecución que cuando el señor alcalde actual de Santander fue a inaugurar el parque no tuvo la dignidad de la que entiendo carece en consecuencia de decir que ese parque lo había logrado yo en la finca de Mendicuague tenía cuatro metros cúbicos o derecho a cuatro metros cúbicos según el plan general y en el avance del plan yo lo reduje a dos pero no solamente sino que exigí que los dos metros cúbicos se construyeran a los castros y quedara todo el parque que es hoy de Mendicuague quedara en general Dávila y la pregunta que hago es la siguiente ¿cuánto más valdrían los pisos? los mismos pisos el mismo volumen las mismas alturas de haberse construido en general Dávila o haber estado construido en la avenida de los castros no puedo decir yo voy a leer aquí una serie de nombres porque quiero ir a las cosas positivas y pensar que el palacio de festivales pensar que ese trasto que se ha hecho para jugar al humano costó más que el teatro de festivales con eso ya está todo dicho palacio de festivales a Bárcena carretera a Bárcena Mayor a Fuente D bueno podría seguir estas son realizaciones importantes que nadie desvincula de tu gestión y la consecución del objetivo 1 que no se dice que fueron más de 100.000 millones de pesetas para esta región ¿con quién te entendiste bien? quizá con Borrell en el PSOE dime alguien de cada partido porque todo ha sonado como un poco negativo honradamente no sé si sirve de algo debieras hacer un libro y dar tu versión pero dicho está la opinión pública es libre y tú tienes una opinión que dar no ibas a estar en silencio pero dime algo positivo de con quién te entendiste en cada partido dime aquel fue un señor porque comprendió esto este fue un señor porque comprendió esto yo no sé por qué me suena que Borrell hubo también una amenaza de no seguir la autovía repisa el buen trato de algunos caballeros yo voy a decir aquí hechos puntuales porque son los que contestan por ejemplo lo positivo voy a decir la estación de autobuses que era un terreno del estado y que por lo tanto podían habernos dicho tienen ustedes que pagar tantos millones y no hubiera habido más remedio que pagarlos se dio gratis bien quien era la sazón del ministro al ayuntamiento y era ministro de transportes entonces el que ahora es un diputado que fue presidente del parlamento europeo ah varón varón enrique varón que es un intelectual importante enrique varón luego se portó bien el señor ministro de hacienda entonces también en ese tema no recuerdo si el que luego pasó la industria privada o la iniciativa privada si ahora mismo no me de cuenta bien el que se casó con esta señora tan conocida bueno y tan guapa por cierto Boyer Boyer también nos nos destinó dinero Miguel Boyer para hacer la estación de autobuses que luego se transfirió ese dinero a la diputación en el proceso de transferencias quien más has hablado del PSOE vamos a ver estos son por ahora del PSOE Antiguo Borrell evidentemente se comprometió a hacer la autopista en el año 91 vino aquí en julio que hay un conato de retrasarla no lo que yo planteaba es que si no se nos hacía podríamos llegar a concursar esa autopista porque esa autopista Santander Bilbao realmente admitía el peaje o sea en realidad amenazaste con esa posibilidad no era la amenaza yo como Borrell nunca a nivel de amenazas ni como Borrell ningún ministro porque es absurdo y entonces Borrell prometió en julio del 91 terminarla y se inauguró en abril del 95 o sea tiempo útil 92 93 94 3 años y pico ahí estamos con la autopista la meseta que lleva 11 años y no se ha terminado y si evalúas todo lo que se esté haciendo después de tu mandato contempla los ritmos y también considera realmente Oviedo San Sebastián tanto las ciudades si hubiera seguido alcalde como la región que hubieran ganado con relación a lo que hay o que crees que pudo hacerse que no se ha hecho comprendo que es una pregunta de mucha tentación pero cuando se me comprometí con los comerciantes de la palaza del este unos se fueron a la palaza de México y otros se les indemnizó yo nunca hubiera consentido que ahí se introdujeran a otras personas eso había que derribar lo hubiera hecho una plaza pero ¿cómo han prosperado otras ciudades si esta no? Evidentemente Santander tiene ahora unos 10.000 habitantes menos de cuando yo era alcalde 10 o 12.000 menos no sé porque como no me gusta mentir no sé si yo hubiera podido lograr evitar un efecto el efecto o evitarlo bien dicho pero desde luego hubiera intentado institucionalizar que es lo que no se ha hecho institucionalizar actuaciones ahí tenemos por ejemplo Gijón Gijón ha institucionalizado la semana negra ha institucionalizado un sistema de actuaciones de grandes grupos importantes que le dan cierto relevo a Gijón es decir que es lo que no se ha hecho en Santander Santander está en estos momentos decadente y además en mi opinión y además la monstruosidad que se ha hecho en toda la zona de lo que se llama Cueto Sardinero Valdenoja es algo inconcebible y eso en el plan que yo prevía iba a ser la mayor parte de ellos chalés ese conjunto de casas es decir por ejemplo que cuando el señor Revilla decía en Marqués de la Armida aquí se os ha aplastado con el hormigón los dos únicos lugares que había que no estaban construidos en Marqués de la Armida que son el solar este de los hierros que yo le pinté como zona verde y uno en frente se han construido y hay otra cosa que también considero que ha sido grave y con alevosía la finca de la Marga en la finca de la Marga se han construido ya no digo de la piscina que es un servicio público lo admito eso digamos que es una discreción que tiene derecho cualquier alcalde pero se ha construido el instituto y si alguien me dice hombre ¿el instituto es necesario? sí pero el instituto era necesario haberle hecho en las naves de coches que están al este de la finca de la Marga y como se ve los grados expropiándolo pagándolo y no tocando un parque no se debe tocar un parque nunca otra monstruosía que se ha consentido por el actual alcalde en connivencia con el consejero de cultura crear en una zona que yo le dejé como zona verde la finca de maternidad hacer ahí una escuela de de música alguien dirá una escuela de música es un servicio público sí pero un servicio público no tiene por qué destruir una joya y esa escuela de música provincial o regional se tenía que haber hecho en el polígono universitario por fin se ha hecho se hace la recogida de la medalla que se le ha entregado a Fox a la salida de la presidencia del país azteca Juan tú estás en posesión de una medalla de comendador si no me equivoco de Panamá y dos reconocimientos una de oro San Luis Potosí tan español el lugar en su tiempo y del propio distrito qué opinión te merece esta presidencia la candidatura que viene aunque dijiste algo en la otra entrevista y sobre todo la relación la oportunidad que parece existir entre hombres de empresa cántabros que han tenido éxito en México y esto se quedará en nada o crees que esa oportunidad realmente te alegra que se propicie y que tenga sentido que se le dé una medalla de oro de la región a un expresidente no me parece mal aquí se la di yo al expresidente de la Madrid que se la impusimos ciertamente en el Palacio de la Magdalena porque eso viene bien por las relaciones México-España o Santander-México pero desde el punto de vista práctico los negocios hoy ya no son cuestión de medallas son cuestión de precios es muy complicado y muy complejo las relaciones España-México comercialmente y Cantabria-México la vinculación del paisanaje pero no son muy grandes entonces sin embargo conservar la historia que se rememore la historia que la presencia de Cantabria en la historia de México se reavive si es importante y están trabajando en ello también la universidad hay un libro publicado por una universidad americana que dice Mineros México en la que es emocionante la relación que hace un catedrático americano de cómo los mineros montañeses eran los más importantes de México junto con los vizcaínos entonces los mineros montañeses tenían como patrón al Cristo de Burgos y los vizcaínos a la Virgen de Aranzas me parece eso es muy importante que se rememore esa historia pero en cuanto a las relaciones comerciales es otra cosa y tu entendimiento del regionalismo Juan has hablado puntualmente de lo que no se debió hacer de fincas que estaban de verde y han terminado con permisividad eran asuntos puntuales muy urbanísticos muy de la ciudad hablando de la región realmente ¿cuál fue el sector al que no dedicaste toda la atención que hubieras deseado? ¿fue la ganadería? a pesar de la historia del toro porque ahora está sufriendo mucho entonces no sé si nunca se le dedica le dediqué mucha atención y más precisamente nosotros creamos una institución que era el trasplante de embriones que está funcionando como sin parangón quizá en España y es el único camino ¿crees que se anecdotizó lo del toro en exceso? bueno este país no estaba acostumbrado es que este país no está acostumbrado a esos temas cuando se hablaba del toro de un millón de dólares que no era un toro nos compramos dos toros por ese precio cuando ahora se piensa si se supiera y no se piensa porque no se sabe que por ejemplo el padre de este caballo que yo le seguí la pista cuando estaba en Nueva York hace unos días bueno hace ya dos meses de Bárbaro que tuvo una lesión tremenda en la arrancada de la salida que había ganado el derbi de Kentucky por la hacía me parece que era 150 años en los que había memoria que nunca había ganado un caballo con tantos largos seis largos y medio y se lesionó pues bien el padre de este Bárbaro cobra por cubrir una yegua 58 millones de pesetas solo por cubrirla a riesgo y ventura y a la yegua no le pagan nada la pobre la yegua se conforma la yegua se conforma la yegua la llevan los dueños y la pobre alguien va a decir que hemos hecho un comentario machista esto es seguro es posible bien pues eso no se entiende porque en este país evidentemente todavía esas cosas esas cifras Juan la industria la industria de Cantabria valoras que está al ritmo que debe o hay que empujar más para pasar a una sociedad postindustrial eso es muy complicado lo de la industria yo siempre cuando a veces en debates parlamentarios hay que reindustrializar decía la solución es traer la Mercedes a Cantabria la Boeing a Cantabria el Airbus también que parece que no va tan bien ¿no? bueno todas las empresas tienen avatares y entonces nos reindustrializaremos hay un tema sintomático en relación a la industria en la época de mi gobierno se publicaron libros con el detalle de todo el empleo industrial incluso en la época posterior a mi gobierno en la del PP también se publicaron esos libros ya no se han publicado más tres años que yo sepa a lo mejor me equivoco no se publica porque el ritmo de empleo en la industria desciende desciende por una serie de factores que son entre otras cosas la electronización ya no es la automatización la electronización de las fábricas y desciende también porque la creación de industrias en Cantabria en los años en que se crearon obedecía normalmente a cuestiones políticas familiares de yacimientos y esos tres factores han desaparecido una de las empresas más punteras de Cantabria es la de la que fabrica vasijas para centrales atómicas esa la trajo un ministro de industria al que no se le ha agradecido bastante que sigue este hombre al pie del cañón sigue siendo presidente de una hidroeléctrica no he recordado su nombre Cuevas no era ministro de industria no me acuerdo ahora Repsol también la trajeron otra el rey de España Alfonso XIII por su influencia se instaló la fábrica de cables de de Camargo hoy ya eso es irrepetible entonces no estamos bien situados para competir con la posibilidad de industrias de instalación de industrias si hoy una empresa con un capital yo diría que para hacer una industria hablemos de 20.000 millones de pesetas subastara entre comillas la posibilidad de la instalación de su industria nosotros nunca podríamos competir de la instalación de madurez no 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 la Esto, Juan, es totalmente impensable, pero si se le ocurriera a alguna alta instancia gubernamental decir hay que preguntarle a Juan Ormachea por algún consejo de futuro, ¿acudirías y en qué consistiría? Es decir, si te dicen, mire, queremos sentarnos con usted, escucharle una hora y que nos diga hacia adelante y dando al futuro, haciendo borrón y cuenta nueva, por lo menos su leal opinión de cómo considera usted que habría que hacer algo que no tengamos pensado. ¿Qué gran consejo darías de verdad? Voy a decir tres cosas, y esto ya lo dije en una reunión en el Senado. El Senado español, que es absolutamente inoperante, habría que reestructurarle introduciendo personas que estuvieran ya por encima del bien y del mal, que las hay, por edad, por economía, por capacidad, por relieve, para que pudieran aconsejar y pronunciarse sobre grandes proyectos. Por ejemplo, hemos tenido un debate intenso sobre un gran proyecto, que era el del trasvase del agua, que el PSOE nada más llegar le anuló, planteando sustituirle por desaladoras. Yo no me puedo pronunciar en favor o en contra de un, porque no lo conozco, son temas muy técnicos. Pues en esos temas convenía que hubiera un Senado con personas muy informadas, que tuvieran al mismo tiempo medios económicos para solicitar estudios para poder pronunciarse, porque en estos temas de trascendencia hay que evitar el sectarismo político. En el tema de las centrales nucleares, cuando estamos viendo como Francia, el 80% de la energía eléctrica la produce en centrales nucleares, y estamos importando energía de Francia, tenemos que concluir que aquí no lo hemos hecho bien. Y tenemos que concluir que ese sector, que ese heredero del Partido Comunista y el Partido Comunista actuaba en las órdenes de Moscú para que Europa no se desarrollara y el vacío, o la distancia económica entre el mundo occidental y el mundo soviético no se ahondara, y entonces intentar impedir que se construyan centrales nucleares, esa herencia hay que decirles, no están ustedes ya en disfrutar de esa herencia, porque no lo han tenido. Entonces habría que iniciar el tema de las centrales nucleares o reiniciarle, porque es evidente... ¿Alguien va a pensar que hemos hablado fuera de las cámaras de esto y no habíamos dicho una sola palabra? Es evidente que el petróleo va a seguir creciendo en precio. Carbón no tenemos. Y extinguiéndose, las plataformas continentales no... Carbón no tenemos. No crean. Entonces es indudable que habría que construir centrales nucleares. Yo diría que no menos de seis grandes centrales. A mí me gusta oírte, Juan, cosas positivas. Aunque sea mirando hacia atrás, cita tres grandes hombres a los que la tierra debe mucho. ¿A los que a esta tierra? Sí. Mirando al pasado, ¿qué grandes tipos hemos tenido? Yo diría que Menemón Celayo, Emilio Botín, y quizá me olvide alguno y lo siento. ¿Y Pedro Escalante fue un gran político? Porque tiene fama de honrado y de... Los políticos tienen que dejar una herencia, lo mismo que las familias. Es decir, cuando hay familias que dicen, mi abuelo nos dejó esta casa. Bueno, pues algo dejó. Ya. Pedro Escalante, pues tuvo la idea de hacer el teleférico de Fuente D. Claro. Que yo amplía el doble. Donde, por cierto, hay un alto funcionario que recientemente en una discusión de cafetería te defendió con ardor porque creo que unas máquinas que no iban bien, y al principio pensabas que sí, dijo, tuvo la inmediata honradez de reconocer mi informe, probar la máquina y cambiarlo todo. Pero lo dijo con un gran entusiasmo y me llamó la atención porque estaba expectante de público. Hablando de unas máquinas que no hacían bien el primer asunto de la nieve en Fuente D. A veces hay esos reconocimientos sociales que no... Aunque esto pertenece a la primera que no te dice, ¿por qué no apareces más socialmente? Con la gente... Porque nunca aparecís socialmente antes de entrar en política. No, pero bueno, salíamos algo más. ¿Por qué iba a cambiar de comportamiento y de línea de pensamiento? Bueno, claro, te veían todos más porque por razones... Claro, es lógico que te vieran más. También se le veía al señor Aznar y ahora se le ve menos. Ya, es cierto. No digamos nada al señor Suárez, con independencia que ya no lo sé de su estado de salud. Sí. Es lógico. Y a Felipe González también se le veía más. Sí. Es lógico. Es más, para mí era un gran sacrificio el gran número de actos a los que tenía que ir. No porque en ellos me lo pasara mal, que luego cuando iba me alegraba, pero el hecho de tener que ir, el hecho de decir a tal hora tengo que estar allí... No, me salías a las diez y media de trabajar, por tanto ya no... Era un sufrimiento. Me gustaba trabajar en soledad y me gusta. Juan, ¿qué queda políticamente por hacer en tu caso? ¿Hay alguna reivindicación que esperas? ¿Alguna revocación? Que se acepte reconocer el complot que hubo económico, político... ¿Quién tiene que aceptar ese reconocimiento? Pues indudablemente no sabría quién tendría que aceptarle. O sea, sí lo sé, pero no lo voy a decir. Quiero decir, no lo puedo decir. No, no, no digo... ¿Y cómo se llegó aquí? ¿Cómo llegó el señor Fraga? Por razones anímicas y afectivas... Con determinada persona a imponernos a Jaime Blanco como presidente de la diputación es algo inconcebible. Esa traición es algo inconcebible. Esa traición, de alguna manera, reivindicaría un regionalismo hasta violento en relación a lo que hay. No digas eso, Juan, que hasta ahora habíamos ido muy bien. No, es violento, no voy a decir violencia física. Ya, espero que no. Hasta violento para prescindir de ataduras de un partido. ¿Cómo es posible que un señor que está en Galicia y que, por cierto, ha fracasado absolutamente en Galicia... No, hombre, tampoco puede decir eso. Ha fracasado absolutamente porque nadie ha tenido en España más apoyo en una autonomía que el señor Fraga. Con lo bien que venimos hasta aquí, Juan. Tengo que decirlo porque es así. Ocho años un gobierno de la nación supeditado, entregado totalmente, todas las inversiones, todos los hechos, todas las ayudas a Galicia. Y no es capaz de ganar las elecciones. Si ahora te viniese alguien... Eso es increíble. Eso es increíble. Yo ganaba las elecciones a pesar de que el gobierno, con independencia de algún ministro, genéricamente ponían las zancadillas. Y he de decir que el señor Borrell en alguna ocasión me dijo no te podemos conceder esto porque entonces me hacen dimitir. Que fue cuando la señora que es ahora ministra de Ecología y Medio Ambiente publicó en el Boletín Oficial del Estado como norma de interés nacional o general el saneamiento de la Bahía o las marismas de Santoña Ampuero y el saneamiento del Besaya. Y dijo, y el saneamiento de la Bahía para después, porque ahora no lo podemos hacer porque nos echan a los dos, a Borrell y a ella. Que luego el saneamiento de la Bahía no se consiguió de Europa. Cuando se dice no hemos conseguido de Europa, se consiguió porque consiguió el objetivo uno y se gastó el dinero de Europa cuando tenía que haberse exigido que fuera el gobierno de la nación que aportara la mitad. A propósito, hay quien dice que tú descuidabas entre las pocas cosas que de negligencias se te acusó de no pedir el dinero europeo a tiempo. Pero ¿cómo es eso? Sí, cuando yo llegué, ya estaban los informes. Cuando yo llegué en el 88, los informes del gobierno de la nación en base a los cuales Europa concedía el objetivo uno, ya estaban enviados y nadie había objetado a ellos. Y fue después, cuando machaconamente, insistentemente, luché, que vino incluso a este hotel. Aquí tuvimos una cena de trabajo con el que era entonces comisario. Precisamente de esta rama, por así decir. Y con una serie de datos y me concedieron el objetivo uno. Que estos señores le han perdido. Cuando, sin embargo, Valencia le conserva. ¿Alguien cree que Valencia es más pobre que Cantabria? Lo que sucede es que en Valencia hicieron el siguiente truco. Consentido por el gobierno de la nación, el gobierno popular. Y es que a todos los veraneantes los dieron de alta como población de hecho y de derecho de Valencia. Con lo cual, su índice, su renta per cápita disminuyó. Pero eso se hizo con el consentimiento de la nación. Con el consentimiento y con la complicidad. Y por esa causa echaron a Cantabria del objetivo uno. ¿Tienes la intención alguna vez de publicar un libro, explicarlo? Lo tengo casi escrito. Estoy haciendo el complot. ¿Sí? Tengo que hacer un trabajo de reducción porque son mil y pico páginas. Ya. ¿Y crees de verdad que se irá alguna vez de tu cabeza la fuerza con la que, de manera recurrente, vuelves a eso? Tenido tantísimas cosas de qué hablar. No es concebible que se violara, por única vez que yo conozco un país democrático, el derecho al libre voto, diciéndole a los guardias, a la gente en Santander concretamente, cuando estaba en la cola, no se puede votar Orma Echea. Y mucha gente me dice, todavía me lo dice, como me dijeron eso, me fui. Porque se podía votar Orma Echea. Otra cosa es que Orma Echea, al tomar posesión, no hubiera podido hacerlo porque estaba inhabilitado. Pero se le podía votar porque en el sistema electoral español las listas se suceden unos a otros. Y si uno queda inhabilitado pasa el siguiente. Y se urdió esto por el señor que alquiló un avión para ahorrarse dos millones de pesetas y le mandó con militares españoles. Federico Trillo, no lo estamos diciendo. Exactamente. Figueroa, no hay que olvidar ese nombre ilustre. En efecto. Figueroa. Yo tengo que decir, cercanos al final de esto, que una especie de revisionismo hacia atrás no está mal. No sé si será útil, pero creo que se te debía la posibilidad de una explicación pública, de tu manera de sentir, sobre la ciudad, sobre tu propio enjuiciamiento, del trabajo político realizado durante tantos años. Yo tuve una extraordinaria relación porque fue un compañero mío con Pepe Tocino. Por extensión, aunque no la he tratado de manera directa, no la he tenido mala con Isabel. ¿Irías a comer con ella? ¿Con quién? Isabel Tocino. En un momento dado. En absoluto. Jamás. ¿No entiendes nada de lo que cristianamente se ve como posibilidades de conciliar puntos de vista? Para mí que una persona o unas personas utilicen sus relaciones afectivas, y digo afectivas, por no decir otra cosa, para desposeer a una región de su elegido en las urnas, le parece algo inconcebible. Juan, ¿qué hay...? A cambio, no poner a uno de su propio partido, que todavía podría tener alguna justificación, poner a Jaime Blanco de presidente. El señor Blanco, en esos meses, obtuvo un crédito del Banco de Santander al 16%. Fuiste acusado de entenderte bien con él en un momento dado. Es que eso es una cuestión diferente. Pero ocurrió también. Y se gastaron los 2.000 millones de pesetas en subvenciones. Si se te preguntara ahora... 2.000 millones de pesetas, pero es más. Pidieron a Europa 1.000 millones de pesetas para el primer pago de la máquina de basuras respecto de la que no tenían suelo, y se gastaron el primer pago, el adelanto de 1.000 millones de pesetas, también subvenciones. Y como después no se pudo conseguir el suelo para hacer esa máquina, porque yo propuse el de Meruelo, y se negó la asamblea, y propusieron el de un amigo de ellos, que tenía un terreno en Torre de la Vega, y digo amigo entre comillas porque quizá no tenga motivos para asegurarlo, se perdieron otros 1.000 millones. O sea que 4.000 millones de pesetas dilapidados absolutamente. Y nadie ha protestado. Y yo estoy aquí inhabilitado por 800.000 pesetas de 4 remitidos de prensa. ¿Cómo no voy a estar intentando y yendo y girando e indagando y obteniendo documentación? Penosamente la obtengo, porque no se me da fácilmente, pero la estoy obteniendo. No sé a dónde llevará esto. Aunque me falta por obtener que la Diputación se niega a certificarme quién es el que ordenó el pago de los remitidos. Porque en la condena se dice, y ordenó el pago, cuando el presidente de la Diputación no es ordenador de pagos. Ni tiene siquiera firma. Y yo no creo que el interventor y el tesorero, dos funcionarios del Estado, instituidos como garantes del buen manejo de los fondos, no creo que nadie les pudiera ordenar que pagaran algo que ellos entendían que era ilegal. Porque según la ley de Hacienda de Cantabria, cuando el interventor entendiera que un pago puede producir perjuicio a las arcas públicas, suspenderá el expediente y el pago, evidentemente. ¿Y cómo lo suspenden? No firmando. Juan, espero que la luz esté detrás del túnel y si no, que no haya túnel. Para acabar de una manera amistosa y metafórica, como hemos empezado. Hay una frase que dice, la historia me absolverá. Realmente, si dejamos eso como final un poco solemne, ¿a quién tendrá que absolver, si hay absolución, la historia en todo este tingla? No les va a absolver, pero tendría que absolver a las personas que por empleo de sus hijos y por rencores personales, por envidias y por esa obsesión de la España se rompe, que les permite autojustificarse de cualquier infamia e ignominia cometida en nombre de ese fundamento, son capaces de mentir y son capaces de privar a una región de su representación legítima. Y, dicho esto, esas personas capaces de eso, son capaces, y termino hasta vulgarmente, de quitarle un bocadillo de la boca a un niño. No es posible que termines vulgarmente porque no eres vulgar. Juan, los santanderinos, los cantabros te eligieron varias veces. Estuviste al frente de la vida pública de esta región. ¿Qué es lo bueno de la gente de esta tierra? Lo mejor de esta tierra hubiera sido que determinadas personas que yo llamo paracaidistas y también es vulgar, no hubieran venido a esta tierra. ¿Excluido eso? Porque resulta que todas estas actuaciones, todas fueron de esos paracaidistas. De Galicia, de Asturias, de Extremadura. ¿Y excluido eso, las bondades de la raza? ¿Las bondades de la raza? Es difícil decir qué bondades tiene una raza. No, pero ha sido, obviamente, una broma. Yo no conozco otras. Quizá la discreción, la timidez, la introversión, que hace que se sea prudente. Los taxistas, las señoras de General Dávila, las asociaciones, hubo un momento en que el pueblo estaba contigo. Claro, por supuesto que estaba. Porque yo le respondí al pueblo, el pueblo tiene mucha conciencia de quién le da algo. Sé lo que sea, de quién le da algo. Y, evidentemente, si analizamos ahora, General Dávila, y yo seguiría, pero no tengo conveniente en terminar, todos los solares, cuando yo llegué al ayuntamiento, ¿qué estaban sin edificar? Todos son hoy propiedad del pueblo. A propósito de solares, no puedo evitarlo. ¿Qué opinión te queda ahora de tu trato con tantos constructores, que trabajaron incluso conjuntamente, en lo que entonces parecía una olla de lujo, como fue Cabárceno, a quienes has distribuido, al parecer, bastante equitativamente entre ellos y bajo sus códigos, trabajo durante mucho tiempo, y que no siempre lo han reconocido? Visto con serenidad, si es posible, ¿qué opinión te merece el trato con ellos tanto tiempo para trabajar juntos, incluso temporadas que no se podía pagar, y les decías, hay que seguir trabajando? Precisamente ese sería su mayor método, que trabajaron, que confiaron. Estoy pensando en alguno concreto. Sí, y también hay que decir lo siguiente, cuando puede decirse que se favorecía unos u otros, yo creo que no favorecía particularmente a nadie. ¿Se distribuyó? Al que ofrecieron las mejores condiciones, y ahí estaban los encarregados de ello, los técnicos que eran los que decían cuál era la mejor oferta, se les concedió. Yo he de decir que en momentos muy difíciles para muchos de ellos, trabajaban, y trabajaban, y trabajaban, y seguían, a pesar de que evidentemente hubo momentos financieros difíciles. Pero también he de decir que cuando se hablaba de que en Cantabria estaba endeudada, eso no es verdad. Y he de decir que es triste que se pueda llegar a mentir, como la anterior presidente de esta comunidad autónoma, cuando una declaración es una revista económica, decía, estábamos endeudados, y Cantabria no había tenido ningún presupuesto aprobado, porque eso es mentira. Y me refiero a la anterior presidenta, a Revilla. Eso es falso. Siempre hubo presupuestos. Y además decía otra cosa que llega al colmo de la falsedad y del cinismo. Y lo que pasa es que yo he conseguido que, redistribuyendo la deuda o reestructurando la deuda, ya no se deba dinero. Y yo decía, pues este señor había que llevarle al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el país más endeudado del mundo. Cuando yo dejé la diputación, en parte también por la herencia de don Emilio Gutín, había aproximadamente unos 14.000 millones de pesetas. Y la prueba es que yo me voy en julio, y el siguiente trimestre que termina, empieza en octubre, la deuda de Cantabria era bajísima, yo vendí tantos mil millones, porque se había aplicado aquel dinero a los 50.000 millones que debíamos. Pero ¿cómo se puede mentir así? ¿Y para qué se puede mentir así? Omnis homo mendax. Todo hombre es mentiroso. No es lo mismo una white lie. No, quiero decir que hay una... Hay un fair play, una honradez, una elegancia. La mentira... De una elegancia que hay que decir. Juan Fiadosa es otra cosa, la white lie es otra cosa, la mentira para admirar, y la fantasía, a eso me refería. Quería rebajar, en este momento final, no lo he conseguido del todo, el tono inevitablemente crítico de Juan Ormaechea, que se despachó a gusto. Eso es lo que yo quería, eso es lo que ha sucedido. No hurtó, sin embargo, la capacidad de sentarse, si fuere convocado, es un desideratum, metafísicamente imposible, pero de una manera generosa, fue capaz de decir qué recomendaría. No es capaz, sin embargo, de acudir a la mesa con personas de las que él considera que ha sido altamente traicionado. En uso de la libertad de opinión en esta regional televisión, Juan Ormaechea, un prohombre de Cantabria, repasó, primero, situaciones de carácter personal, con coherencia, con franqueza, y sobre todo con sinceridad. Más difícil en la segunda, pero con no menos sinceridad, con un golpeteo de recurrencia, que tiene algo de preocupante para quienes sentimos afecto por él, vuelve y volverá, me temo que siempre, a un pasado no lejano, donde tuvo un triunfo, y no se le ha escapado de las manos porque lo persigue por el túnel, el túnel de un tiempo que ojalá con salud le sea muy largo y saludable, surcando la bahía. Él tiene la última palabra. Cuando se dice recurrente, y es cierto, yo voy a decir algo que es historia. Cuando se descubrió oro en el American River, en California, se descubrieron los terrenos de un inmigrante suizo que se llamaba Johan Augustus Satter. Pues bien, como le arrasaron los buscadores de oro, le arrasaron todas las instalaciones, todos los molinos, todos, se lo arrasaron todo, le arruinaron. Este hombre recurrió al gobierno federal porque entendía que el ejército no había sido capaz de proteger sus propiedades ni a la policía. Pleiteó años, veintitantos años, arruinado, pidiendo a amigos y al final le dieron la razón. Y con la sentencia en el Capitolio, enseñando la sentencia en que se acordaba indignizarle, cayó por las escaleras y murió. No me importaría ese fin. No, no, no. En absoluto. No, preferimos el fin de tu poema, Abrazado al mar mientras la Virgen... ¿Cómo se llama la Virgen de Peña Castillo? Pues ahora no lo recuerdo. ¿Era la Virgen de Loto o hay una Virgen que invocabas... Me van a... No, no, porque ahora estás bajo la intensidad de... es más épico pero creo que morirás perfectamente acunado por María Elena que es lo que corresponde. Gracias, Juan. Máas. No, no, creo que no lo hagas. Muy bien. Gracias.